Bueno y además de las obras físicas, también la parte de valores y principios está trabajando en la niñez del reparto de la campanera de Azoyapango, con la única finalidad de transformar vidas. El amor a nuestro amigo, a nuestro compañero, es muy importante. Aparte de eso, la responsabilidad. Cada mañana decenas de niñas y niños se incorporan a las clases de fútbol que se imparten en la campanera como parte del trabajo de la escuela deportiva que Indes ha instalado en la zona. En el contexto de los esfuerzos de prevención que se implementan como parte del plan El Salvador Seguro. Nos ha enseñado sobre el respeto y la generosidad y hay que respetar a nuestros padres y a los mayores de adultos y también hay que respetar a nuestros compañeros y no ponerle sobrenombre. Obedecer a los maestros, no tratar mal a los compañeros, no decir malas palabras y estar en orden. ¿Y eso dónde lo ponen en práctica? ¿En sus casas? En mi casa y en la escuela. El objetivo de la escuela es enseñar a las niñas y niños valores a través del deporte. Así, los infantes gastan sus energías en cosas positivas y aprenden lecciones que les ayudarán toda su vida. He visto un cambio en... hay como cinco chicos que eran bien tremendos y con todo esto creo que les ayuda bastante. Tenemos la psicóloga porque ella también se reúne con ellos y dialoga. La prevención es lo más importante. Si queremos cambiar el país, eso es lo que tenemos que hacer. La prevención primero ante todo y por qué no decirle por medio del deporte qué es lo que está funcionando hoy en día. Este esfuerzo lo ejecuta INDES a través del uso de fondos de la contribución especial en los municipios priorizados y está dando resultados positivos en las comunidades que se implementa.